como nos decía la profesora de ampliación de matemáticas cuando se acercaba la época de vacaciones hay un tiempo para todo hay un tiempo para la familia y un tiempo para los amigos un tiempo para la diversión un tiempo para el estudio y por supuesto también un tiempo para linux en este sentido no te quiero robar ese tiempo que le quieres o que le debes de dedicar a tu familia de tus seres queridos y en lugar de contarte algo muy muy interesante sobre la raspberry o sobre linux o sobre alguna distribución o alguna aplicación te voy a hablar de algo más ligero te voy a hablar sobre fondos de pantalla en fin algo que puedes aplicar diariamente o no puedes aplicar algo que le puedes sacar partido o no le puedes sacar simplemente es un tema un poco más ligero y dado que el pasado viernes hablé precisamente sobre fondos de pantalla pues quería retomar este tema y de paso pues he actualizado la aplicación una aplicación sobre la que te voy a hablar precisamente en el episodio de hoy sobre simple wallpaper randomizer y qué puedes hacer con ello al final no solamente de fondos de pantalla productivos vivimos también hay que darle un tono más alegre un tono más distendido a nuestra distribución a nuestra nuestro entorno de escritorio de manera que sea mucho más agradable trabajar si al final tienes un fondo de pantalla productivo pero eso lo único que hace es entristecerte pues vale la pena que no lo tengas yo si te soy sincero soy de muy poco cambiar el fondo de pantalla de hecho normalmente siempre tengo el mismo o como mucho voy cambiando el fondo de pantalla en función de la aplicación que estoy utilizando pero para ti si realmente lo que te interesa es tener un fondo de pantalla más acorde al tiempo en el que te mueves pues a lo mejor te interesa esta aplicación y sobre todo te interesan los paquetes de fondos de pantalla que he preparado y que te puedes instalar de una forma muy sencilla soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 135 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer en linux con fondos de pantalla sin ellos o como quieras seguro que la vas a encontrar aquí sobre el tema de los fondos de pantalla probablemente si llevas ya algún tiempo utilizando linux ya sea ubuntu como tu distribución de sobremesa o cualquier otra distribución lo cierto es que sabrás que poner un fondo de pantalla en tu entorno de escritorio es realmente muy sencillo simplemente tienes que descargar de internet la imagen que más te guste la que más rabia te dé una vez descargada desde nautilus desde el explorador de archivos de ubuntu o supongo que desde el resto de exploradores de archivos será igual sé que en nemo y caja funciona exactamente igual no te puedo decir lo mismo que en kde plasma no sé cómo va a funcionar allí pero bueno me imagino que será igual tampoco me quiero enrollar con esto simplemente desde allí seleccionar la imagen y con el botón derecho del ratón seleccionar la opción de establecer como fondo de pantalla sin embargo yo como te digo normalmente no utilizo fondos de pantalla o bien utilizo el fondo de pantalla que viene por defecto o bien pongo un fondo de pantalla productivo de los que te comenté en el podcast 94 recuerda tareao punto es barra podcast barra 94 o como última alternativa o como última opción utilizo simple wallpaper wallpaper randomizer desde luego le he puesto yo el nombre a la aplicación y casi me tiro me pego un tiro en un pie porque es bastante difícil de pronunciar pero bueno esto es lo que tiene querer vender también en el mercado internacional bueno vender compartir esta aplicación en el mercado internacional es lo que tiene tienes que poner un nombre que sea reconocible en todos los sitios pero bueno salvo esta tontería que es lo que es pues nada lo cierto es que porque no me preocupo del tema del fondo de pantalla más que nada por un tema de productividad me parece realmente algo absurdo normalmente yo el fondo de pantalla siempre lo tengo cubierto quiero decir o estoy trabajando en una aplicación ya sea visual studio co ya sea bim ya sea lo que sea o simplemente audacity si estoy grabando ahora el podcast pues realmente no estoy viendo el fondo de pantalla bueno te engaño si que lo estoy viendo porque tengo tres pantallas con lo y en la tercera pantalla no tengo nada en las otras dos y en las otras dos tengo un mapa de ideas donde tengo anotadas toda la todo lo que te estoy comentando y en el otro tengo abierto audacity que es con lo que te estoy grabando con lo cual más o menos pues te puedes hacer una idea un poco veo yo el fondo de pantalla y por eso pues no me interesa perder el tiempo cambiándolo sin embargo cuando llegan estas fechas señaladas cuando llega el tema de navidad o cuando llega pues a lo mejor el otoño o cosas sí que me gusta pues darle un toque digamos más sentimental más sentimental al fondo de pantalla pues poner algún fondo de pantalla pues más acorde con la época en la que me encuentro qué es lo que sucede pues que a mí estar navegando por internet para buscar un fondo de pantalla relativo a la época del año en el que me encuentro pues me resulta muy vaya me resulta una pérdida de tiempo y me resulta una pérdida de tiempo no por nada sino porque empiezo buscando un fondo de pantalla de lo que sea como puede ser lo que te acabo de decir como un motivo navideño y termino buscando noticias sobre python para crear una aplicación de cuánto tiempo está utilizando el ratón claro evidentemente pues esto productivo como te puedes imaginar no lo es así que procuro no hacerlo y en este sentido lo que he hecho ha sido crear o bueno hace ya tiempo implemente una aplicación que se llama simple wallpaper randomizer que es lo que te acabo de comentar que lo que te permite es cambiar de una forma muy sencilla el fondo de pantalla y cómo te permite cambiar el fondo de pantalla bueno pues tiene dos opciones además el funcionamiento de la aplicación es súper sencillo y súper básico dos opciones una que te permite cambiar por tiempo y otra que te permite cambiar cada vez que inicias el ordenador de manera que cuando inicias el ordenador directamente te cambia el fondo de pantalla esto te permite olvidarte por completo de cambiar el fondo de pantalla y siempre puedes tener un fondo de pantalla pues eso como bien seleccionas un paquete de fondos de pantalla navideños y vas a tener fondos de pantalla navideños que se van a ir alternando y te van a traer ese sentimiento a tu escritorio qué es lo que hace la aplicación bueno la aplicación realmente es muy sencilla lo único que va a hacer es a hacer de manera de manera de perdón mostrarte de manera aleatoria todos los fondos de pantalla que tengas en el directorio usr barra sar barra 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 backgrounds vaya hoy estoy bonito es decir donde se encuentran normalmente localizados todos los fondos de pantalla que tienes instalados en tu equipo porque hice esta aplicación bueno siempre me ha llamado la atención este tipo de aplicaciones por una sencilla razón y es que normalmente o bien son un indicador o bien es una aplicación que está corriendo en segundo plano en cualquiera de los dos casos están consumiendo recursos de tu equipo para qué si realmente lo único que quieres es eso que cambie cada cierto tiempo el fondo de pantalla para eso ya tienes una función una aplicación una herramienta que está funcionando que está corriendo siempre el segundo plano en tu equipo cron ya te hablé sobre cron te hablé en concreto en el episodio número 116 atareado.es barra podcast barra 116 entonces con cron es como lo estoy haciendo o como lo hace simple wallpaper randomizer el cambio de fondo de pantalla de manera que no consume ningún recurso simplemente cuando llega el tiempo que tú le has estipulado a simple wallpaper randomizer él cambia el fondo de pantalla y ya está así de sencillo entonces básicamente simple wallpaper randomizer es un gestor del cron para fondos de pantalla simplemente es así pero un gestor del cron súper sencillo de manera que tú no vas a enfrentarte ni con el terminal para ver el cron ni cómo editarlo ni te vas a preocupar de cómo funciona ni de dónde van esos asteriscos o dejan de ir nada simple wallpaper randomizer se encarga de todo simplemente le tienes que indicar cada cuánto tiempo quieres que se cambie el fondo de pantalla y si en su caso lo quieres cambiar al inicio o es decir cuando arrancas la sesión así de sencillo sin embargo simple wallpaper randomizer no hace sólo esto pero te lo contaré un poquito más adelante porque ahora te voy a hablar de fondos de pantalla de paquetes de fondos de pantalla y es que como te he comentado anteriormente uno de los problemas que tengo o que he tenido o que no me gusta vaya básicamente es perder el tiempo buscando fondos de pantalla como te he dicho inicialmente instalar un fondo de pantalla en ubuntu es realmente sencillo simplemente tienes que seleccionar el fondo de pantalla que quieras en internet descargarlo y marcarlo como fondo de pantalla pero y si no te quieres preocupar de eso y si quieres que yo y si quieres que yo me preocupe de que tú tengas fondos de pantalla por ejemplo de acuerdo a que sea pues a fondos de pantalla con motivos navideños o fondos de pantalla según la época del año según la época del año ya te digo que hace el viernes el artículo que publiqué precisamente se dedicaba a fondos de pantalla invernales era una selección de fondos de pantalla que habían hecho los chicos de omg ubuntu y que me pareció una muy buena idea así que lo que hice fue simplemente empaquetarlos empaquetarlos y prepararlos para que sean disponibles o estén disponibles para instalarlos tanto en ubuntu en nome bueno ubuntu nome perdón en linux min en cinnamon en mate en kd plasma en xfc de manera que simplemente te bajas ese paquete y ya tienes el conjunto de fondos de pantalla para instalarlos directamente desde desde tu equipo simplemente desde no tienes ni que seleccionarlos ni nada simplemente desde las opciones de configuración de tu equipo lo puedes hacer lo puedes seleccionar y puedes ponerlo en funcionamiento igual que eso igual que sea temática pues he añadido he creado otros paquetes de fondos de pantalla uno con motivos navideños que son los christmas wallpapers que simplemente es eso una recopilación de fondos de pantalla que si no recuerdo mal estaban extraídos de pixabay donde encontrarás pues gran cantidad de fondos de pantalla todos con motivos navideños luego hay un par de paquetes de fondos de pantalla que son chrome os wallpapers y chrome cast wallpapers que son una recopilación de fondos de pantalla tanto del sistema operativo de chrome os como del del dispositivo del dongle de chrome cast todos ellos pues son fondos de pantalla realmente atractivos y que le dan un toque muy característico a tu a tu equipo el siguiente de los fondos de pantalla es también una recopilación que hice yo para halloween si eres de estos amantes de la fiesta de halloween cosa que yo como yo bueno ya soy del ruidito no a mí no me no me llama pero bueno me pareció interesante para aquel que lo quisiera pues tenerlo entonces están ahí pues halloween wallpapers que lo que hace es pues con motivo del de halloween pues fondos de pantalla y luego los siguientes que vienen ya son un poquito más especiales el primero de todos es ubuntu contest wallpapers que simplemente son una recopilación de fondos de pantalla de los distintos concursos que se hacen para seleccionar el fondo de pantalla de cada una de las versiones de ubuntu y en este sentido lo que ha hecho ha sido ir recopilando todos esos paquetes todas esas imágenes no de no siempre de la imagen principal no quiero decir de los fondos de pantalla elegidos sino más bien de los que no han sido elegidos porque a pesar de que no han sido elegidos hay fondos de pantalla que son realmente espectaculares de hecho yo en diferentes ocasiones he presentado algunas de las fotografías que he tomado y a mí me parecían fotografías realmente interesantes claro las que ganaron eran mucho más interesantes que las mías pero qué le vamos a hacer la cuestión es participar el siguiente paquete de fondos de pantalla es wallpaper by linux picture probablemente ya habrás visto esto de linux pictures imágenes seguro que has visto porque son un conjunto una colección de imágenes especialmente especialmente vaya llamativa tienen de todo tipo de imágenes simplemente bueno ahora recientemente vaya para preparar este podcast he vuelto a visitar la página y he visto que actualmente ya no está disponible la página lo cual es una lástima porque allí se podían ver fácilmente ahora solamente están disponibles en gitlab de todas maneras si quieres te puedes bajar el paquete y te lo instalas y lo puedes ver es totalmente recomendable yo en su momento hablé con el con el creador le comenté el proyecto le dije lo que iba a hacer quería empaquetarlos me dio su autorización y en este sentido pues eso lo he empaquetado y lo he puesto disponible para ti igualmente que todos los anteriores está disponible para todos los entornos de escritorio que te he comentado con lo cual la instalación es bastante sencilla el siguiente de los paquetes es wallpaper by vincent bangkok esto es una recopilación de fondo de pantalla como bien te habrás imaginado de pinturas de cuadros realizados por vincent bangkok lo cierto es que es una recopilación que estoy trabajando en ella por eso verás que si la instalas y la pruebas no todas se adaptan de manera correcta a la pantalla hay algunos que en lugar de ser fondo o sea en lugar de ser cuadros horizontales son cuadros verticales con lo cual van a quedar a los lados márgenes negros lo cual no termina de cuadrar lo que quiero hacer cuando tenga un poco más de tiempo es eliminar todos esos los que no cuadran con con las pantallas tradicionales las pantallas apaisadas y luego los otros pues adecuarlos más a las dimensiones de 1920 x 1080 para el caso de 2k o o etcétera etcétera sabes y eso por el lado de las wallpapers de vincent bangkok respecto a los winter wallpapers que es lo que te estaba comentando de de la recopilación realizada por los chicos de omejo ubuntu mi idea es que durante 2020 haga el resto de o la recopilación del resto de fondos de pantalla para el resto de épocas del año igual que está la de winter wallpapers pues hacer para otoño para o sea autumn verano summer y para primavera que ahora mismo no me acuerdo como se decía en inglés es lo que tiene el directo es lo que tiene directo y eso que lo estoy grabando sabes y luego por último mi preferida que son los wallpapers by sylvia ritter si no conoces a sylvia ritter te recomiendo encarecidamente que visites la página de sylvia ritter porque es brutal las imágenes son espectaculares seguro que en más de una ocasión has visto o has reconocido estas imágenes y ahora mismo lo asociarás con esta persona sylvia ritter es una creadora y diseña y diseñadora afincada en alemania que en 2008 empezó a crear imágenes de forma regular hasta que en 2010 se dedicó por completo a su pasión a la creación de imágenes y lo cierto es que tiene pues creaciones realmente espectaculares y muchas de ellas son bueno muchas de ellas no pero hay algunas en particular pues 7 8 o 10 no recuerdo ahora exactamente cuántas cuántas que están dedicadas a las versiones de ubuntu como bien saben las versiones de ubuntu además del número de 16 04 llevan asociados un par de nombres que normalmente se corresponden con una con un animal bueno normalmente no siempre o casi siempre no sé no recuerdo ahora mismo si hay alguna ocasión donde no donde no sea así que como te decía cuadra con el nombre de un animal y luego pues un adjetivo calificativo que es el que complementa las dos cosas no así pues tiene algunas imágenes y de hecho en la creo bueno ahora no no lo recuerdo exactamente cuándo pero lo cierto es que le han dado un premio por una de esas imágenes precisamente uno de los fondos de pantalla que iba dedicado a una de las versiones de ubuntu realmente son chulísimas son chulísimas bueno total que en agosto de 2016 me puse en contacto con ella para colaborar y crear una colección de fondos de pantalla precisamente de silvia ritter y nada súper amable súper vaya le dije que lo que quería hacer le mandé una propuesta de lo que yo había hecho de manera muy amable me dijo que era una porquería y me dijo que ella lo lo iba a hacer y entonces creó ya pues una colección de fondos de pantalla con distintos fondos de pantalla de los que había hecho pero adaptados pues precisamente a eso a la resolución de pantallas y nada pues eso yo lo único que hice fue básicamente empaquetar el trabajo excelente que había hecho ella y ponerlo a tu disposición para que si quieres instalarlo puedes instalar bueno ahora ya te he contado sobre simple wallpaper randomizer y sobre lo de silvia bueno y lo de los fondos de pantalla en particular sobre el de silvia ritter y ahora me preguntarás bueno y que cómo casa esto de los fondos de pantalla simple wallpaper randomizer y los fondos la vas a encontrar en que al final lo que he hecho ha sido conjugarlo todo conjugarlo todo de manera que en la misma aplicación en simple wallpaper randomizer vas a encontrar instalador para instalar estos paquetes y esto es precisamente una de las características que me gusta a mí del tema de ubuntu bueno de ubuntu de crear aplicaciones para ubuntu y para cualquier otra distribución en el sentido de alejar o hacerle las cosas lo más sencillas posibles al usuario de manera que cuando llegue pues no tenga que meterse al terminal a instalar un paquete de fondos de pantalla vaya si te he dicho que los fondos de pantalla directamente se pueden instalar con el botón derecho del ratón qué sentido tiene tener que instalarlos con un paquete de fondos de pantalla a través del terminal es totalmente contraproducente bueno pues en la aplicación simplemente haciendo clic en los fondos de pantalla que tienes a tu disposición lo puedes instalar simplemente evidentemente te va a pedir tu contraseña para que ganar derechos de administrador y poder instalarlo pero no tiene más que más nada que hacer aparte de eso lo cierto es que a raíz del artículo que publiqué el pasado viernes y preparando este podcast lo que he hecho ha sido varias cosas relativas todas con el tema de simple wallpaper randomizer y los fondos de pantalla lo primero ha sido reordenar todos los fondos de pantalla darle una vaya hacerlos vaya un nombre común para todos no quiero decir winter wallpapers wallpaper by sylvia ritter wallpaper by linux pictures y cosas de este estilo para que sean más reconocibles eso es una de las cosas que he hecho lo siguiente ha sido reducir la cantidad de imágenes porque en el repositorio en la ppa que tengo disponible en launchpad lo cierto es que había uno de los fondos de pantalla que tenía tal cantidad de fondos de pantalla que prácticamente me agotaba todo el espacio entonces lo he reducido con la idea de crear más cantidad de paquetes de fondos de pantalla y que te los puedas instalar igualmente fáciles luego lo siguiente que eso relativo al tema de reordenación de fondos de pantalla en relativo al simple wallpaper randomizer lo que he hecho ha sido añadir tres imágenes para cada uno de los paquetes de fondos de manera que la propia aplicación en el verás como un botoncito para instalarlo y encima justo del botón aparecen tres pequeñas imágenes correspondientes a tres carátulas de o a tres fondos de pantalla que vienen en ese paquete para que te hagas una idea de lo que te vas a encontrar por otro lado que he añadido a simple wallpaper randomizer bueno más más que añadido he corregido un error y es que al hacer el modo aleatorio solamente hacía el modo aleatorio del directorio principal de usr barra sare barra backgrounds no lo hacía de todos los sub directorios que es precisamente donde alojo los los fondos de pantalla que instalo con simple wallpaper randomizer bueno con estos paquetes estos paquetes no van sobre usr barra sare barra ser barra backgrounds sino van en su directorio correspondiente que cuelga ese de manera que está todo mucho más ordenado y mucho más simple e intuitivo con el modo aleatorio lo que va a hacer es no solamente sacar los que están en usr barra sare barra backgrounds sino todos los que cuelgan de él de una manera sencilla y totalmente transparente para ti vaya algo cómodo fácil e intuitivo que es lo que siempre intento buscar para el tema de que pues un tú o la distribución que utilices sea lo más práctica útil y en la que no tengas que dedicarle conocimientos extraordinarios para usar la terminal cuando lo único que necesitas es instalar un fondo de pantalla en fin ideas para mejorar la vida y esto es todo espero que te haya gustado el podcast de hoy en las notas del podcast con los que encontrarás todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo recuerda que la nota del podcast la puedes encontrar en atareado punto es barra podcast barra 135 pásate por allí me dejas tu opinión si conoces algún paquete de fondos de pantalla o tienes fondos de pantalla tuyo que te gustaría que empaquetara de alguna manera o lo que te comenté en el episodio anterior del podcast sobre si querías que hiciera un directo en youtube sobre cómo empaquetar fondos de pantalla bueno cualquier cosa de estas me la dices y lo ponemos en marcha recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás increíbles podcast como puede ser el de monos del espacio para que te entretengas un buen ratito te puedes suscribir a la red de podcast de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y poco más que contarte como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubieran mañana y si puede ser con linux con fondos de pantalla con simple wallpaper randomizer o como quieras mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves y 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